En este momento se está llevando adelante el programa de revalidas de ProLana, que es un programa de gestión de calidad de la lana. Este programa involucra la actuación de los acondicionadores que trabajan en las comparsas de esquila. Dada la situación de la pandemia que estamos atravesando, los acondicionadores por primera vez van a revalidar en una plataforma de manera online. Esta plataforma que se lanzó en Chubut va a trabajarse en todo el país. Es decir, no solamente involucra a los acondicionadores de Chubut, sino del resto de las provincias que tienen el trabajo con las comparsas de esquila. Comenzó la revalida en la plataforma el jueves pasado y va a continuar hasta fines de julio, dado que las comparsas comienzan a ingresar a los establecimientos de la provincia de Chubut y también a otros establecimientos de provincias vecinas. Con lo cual se van a dar diferentes instancias de evaluación. Al día de la fecha han rendido ya 51 acondicionadores. Y de manera exitosa en cuanto a lo teórico y lo práctico. El esfuerzo que ha hecho la provincia y todo el equipo de Prolana, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es muy importante dado que es la primera vez que se va a utilizar algo de estas características. ¿Cuál es la primera vez que se va a utilizar algo de estas características?